Hoy voy a hacer la voz de un personaje animado de una película ¡Oh my God! Así es como se ve un estudio de grabación Tiene muchos computadores y aparatos que no conozco Tengo un poquito de nervios porque esta es la primera vez que haré algo así Me puse mi manilla de la suerte que tiene a Spider-Man Bailé para ya no tener tantos nervios Y ahora sí, llegó la hora Aquí estaba escuchando al director de la película Que me estaba dando instrucciones Yo muy concentrado Voy a hacer la voz de Spider-Man En su nueva película Seré el Spider-Man psicólogo Es en esta escena de la película Aquí empecé a grabar la voz Y me metí en el personaje Al director le gustó y yo estaba muy feliz Esto es un sueño hecho realidad Si ven la película espero que les guste mi voz Y una youtuber muy famosa también estuvo grabando aquí conmigo Suscríbete si quieres saber quién es ella